¡Estamos! ¡Vamos a entrar! ¡Un, dos, tres! La actualidad es acá, va a comenzar Cuando al brazo de mi amigo, oh, llora y entra Oh, sí, 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 mamá Y cuando la película es triste Oh, sí, 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 mamá Eso me hace llorar Oh, sí, 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 mamá Y cuando la película es triste Oh, sí, 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 mamá Eso me hace llorar Llorar, llorar 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 Me hace llorar ¡Ello me ha pasado sin siquiera mirar! Y delante de mí, señor, acertado ¿Quién podía morir cuando lo había abrazado? A mi cabrera de mi amigo, oh, llorar Me hace llorar Oh, sí, sí, mamá Y cuando la película es triste Oh, sí, sí, mamá Eso me hace llorar Oh, sí, sí, mamá Y cuando la película es triste Oh, sí, sí, mamá Eso me hace llorar Llorar, llorar, llorar Oh, sí, sí, mamá Llorar, llorar Oh, sí, mamá ¡Ah, sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!